Voy a ir al baño, ahora vuelvo, un segundito Gracias por ver el video 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 Así desbloqueo la perk eso de resucitar Es que esa clase yo me la salté Vale 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 Dime ¿Ves? ¿Ves? Ya has pillado por donde van los tiros Así me gusta, joder Wow Wow Vamos Hola Javi ¿Ves? ¿Vas? 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 Por favor Por favor Por favor pincha Por favor pincha Pues me esperaba más ¿Cuánto más puedes soportar? ¿Vas? 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 No, mierda No, mierda No puedes huir de mí No, mierda No me licen mucho Con nada Especilla No hay Por favor Prove� man Que Cer babo Especilla No hay Si AguХ Juan Venga, que llegamos al 44 Antes de salir de aquí Si llegamos al 45 Vale Podemos optar por terminar Toda la arena directamente Porque con 5 niveles De diferencia yo creo que nos podemos Hacer easy peasy Todo El máximo creo que era el nivel 50 Pero no me hagas mucho caso Porque ya he fallado varias veces En decir ese tipo de cosas Vale Vale Siempre es que escucho eso Para mi es A la puta Y escudos en inglés Me hace como mucha gracia No venía a cuento Pero yo lo digo Hola He visto el mensaje que dejaste en el tablón ¿Qué pasa? Con tanta batalla y tanta guerra Creía que me resultaría más fácil Que me contrataran como mercenaria ¿Para quién quieres trabajar? ¿Atenas? ¿Esparta? Me da igual Ambos Mientras haya dragmas de por medio No me importa Si los ejércitos empiezan a sufrir bajas Contratarán más mercenarios ¿Y quieres que mate a todos los atenienses? Todos los soldados deben morir ¿Hay trato? Muy bien Lo haré Por favor Date mucha prisa Déjamelo a mí A veces me hace mucha gracia Cómo se eligen Las frases Vale Vale Esos son fáciles de matar No, 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 no No, no, no Fácilmente Te encontré Muere ¡Qué fuerte eres! ¡Venga, ahora mismo! ¡Ah, no! ¡Ya tienes que darle! ¡Te quemo, te robo! No, al revés Te robo Te quemo Te robo Te quemo ¡Negasso, por favor! ¡Ah! ¡No! ¡Anda, caso! Vamos, vamos Joder, si han muerto Todos y cada uno de ellos El pan de cada día Vale Y... Eh... ¿Ya está? Vale Y voy a ir aquí para aceptar todavía más contratos Porque tengo que matar soldados de Atenas En Mezhar Se va a provocar un poco... El subir el nivel Hasta las 50 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si no quiero luchar, debo esconderme No 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 Creo que me falta por matar a uno Hermesara es el lugar más sencillo para subir niveles, creo Voy a ordenar esto por distancia ¿Hay algo que pueda hacer por ti, Mercader? Un soldado me ha pedido una solución de cicuta Creo que quiere quitarse la vida ¿Estás segura? Tal vez la quiera para otra cosa Ha sido soldado toda su vida, pero la guerra lo ha dejado lisiado Cree que ya no le queda nada por lo que vivir Viene a verme a mi puesto cada semana Y cada semana se lo ve más apenado Es horrible lo que nos impulsa a hacer la guerra a veces No lo ayudaré a matarse, mis dios Le he escrito una carta Quiero que sepa que hay alguien a quien le importa ¿Quieres que lo entregue? Exacto, tu misión termina cuando completes la entrega Muy bien, lo haré Eres un regalo divino Debería marcharme ¿Sabes lo peor de todo? Vas en un soldado de Atenas Vamos a darle una carta Para que no se suicide Para posteriormente Matarlo nosotros Esto es para ti Vaya gracias, mis dios Toma esto por las molestias Ay, qué buena gente somos Vanas estel Nos falta uno ¡No importa! ¡No importa! Hostia, pues yo Yo hoy estoy Estoy eufórico Yo no sé qué Hoy ha sido Bueno, está siendo un día Un día Un día Un día que no entiendo Yo no entiendo nada Hoy por el meme Vale Que también tiene que ver Con el título del director Hoy por el meme He dicho Hostia Y si me meto En lo de En lo de los Creadores de contenidos De Ubisoft Que te tienen que Aceptar y demás ¿No? A ver qué pasa Pues a que No sabes a quién La han Aceptado Vámonos ¿Cómo? Sí Deben de estar en alerta máxima No lo sé Tengo en cuenta Si te sirve Yo no sé ¿Qué ha pasado ahí? No sé qué Joder Pues imagínate Pues imagínate a mí Que O sea A ver Yo Yo fui por el meme Vale Tú Nunca te ha pasado Lo típico De tú Y si Y si hacemos esto Nos inscribimos aquí Por el meme A ver qué pasa Y de repente Te dicen Vale Entra Pues 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 yo estoy un poco así Ahora ¿Sabes? Yo estoy un poco Como así A lo Mira yo me descojono Yo Yo me despollo Yo entonces ya Que por cierto A todo esto Miramos Miramos en directo A ver A ver Seguimos Seguimos En el proceso Gente Hace 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 Tres horas Siguieron gestionando Curriculums Y el mío Sigue ahí dentro Yo Yo creo que Algo Algo ha pasado Vale Yo en verdad Estoy dormido Y estoy en una simulación O sea Yo Yo estoy en una simulación Nada mismo Yo no sé Qué mierda Está pasando No sé No sé Es que hay mucha fantasía todo esto, tío, es que... Yo no sé qué está pasando. ¡Hola! Che, ¿qué le pasa a tu tela? Bueno, que... Es que yo ya no sé cómo explicar lo que... A ver, te explico. El título del directo tiene lore, ¿vale? O sea, el título del directo es cómo hablar con un puertorriqueño, ¿no? Un viso en paso. Exacto. Por lo que sea, hoy... Sobre la una y media de la tarde... Se me ha ido la castaña y le he dicho a Paula... Miramos por los lones... El contacto de... De más de una empresa. A ver si algo cuela. Lo típico de mandar un correo a una empresa... A ver si... Si... Si quieren... Y tal... Vale. Ok. El caso está... En que una de esas empresas... Ha sido Ubisoft. Y Ubisoft lo tiene automatizado. ¿Vale? Y se conoce... Que mi canal... Es... Para... Estar... En... En lo de los creadores de contenido de Ubisoft. Me descojonó... Bastísimo... Yo estoy en un puto sueño. Yo estoy en un puto sueño. Porque el 90% de mi contenido es de esa gente. Todos los Assassin's Creed. Todos los Tom Clansys. Los Far Cry. Veo que has vuelto. ¿Ya han muerto? Me he ocupado de ellos. De todos. Toma como agradecimiento, mercenaria. Buen trabajo. Esas veces da. Eres fuerte. Capaz. Y te sobran los recursos. Me vendría bien alguien como tú en la tripulación. ¿Qué te parece?